11 y cuarto, a ver si llamemos Joder, no hay lo que está en el mundo Hombre Joder, no hay lo que está en el mundo 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 No, no, sí, estaba cerquita Pero yo no pensé que esto era tan estuneado para pegarle Yo no lo he visto Sí, no, yo me estaba cubriendo No hay lo que está preguntar con el mundo Y yo no, yo no, yo no lo he visto Y yo, yo, yo ya estaba en el mundo Y yo, yo, Ah, pailo, ves que ha hecho el piso en parte. Ah, pailo, ves que ni mierda. Hombre, me lo puedo ir hasta la caja, no? Jajaja. Uj, qué burla, esta fácil que no. Tenía a ver eso, pero bueno. Ayy. Ayy. Ayy, tampoco. No, mueras. Verdad de chido. No, mueras. No, mueras. No, mueras. No, mueras. No, mueras.